Para aumentar el número de propietarios de vehículos sumados al pago por la tasa de congestión, la Secretaría de Tránsito de Cali realiza la depuración del listado de exentos del pico y placa que el año pasado contaba con 59.850 vehículos. Algunos vehículos ya comenzaron a salir de la lista de exentos del pico y placa. La lista de exentos que venía operando hasta el 31 de diciembre del año 2016 se va a borrar completamente para que a partir del 16 entonces se empiece a operar con todas las medidas determinadas en el nuevo decreto del pico y placa. Este año dicho listado de 19 numerales se redujo a 11 exenciones y se irán incluyendo los que paguen la tasa por congestión a partir del 1 de febrero. Los vehículos que están exentos están los de seguridad, están los vehículos ambulancias, están los vehículos de los medios de comunicación, están los vehículos en los cuales se transporta el personal con disminuciones físicas, discapacidades físicas, pero ese tienen que volver a hacer el trámite y que en ese caso específico hay que aclarar que las personas que tienen una disminución física y que estaban dentro de la lista pues tienen que presentarse hasta la secretaría de gobierno para volver a solicitar su inclusión pero ellos van a estar ya digamos inmersos en la medida. También están los de seguridad. Aún no se tiene consolidado el número de exenciones para el 2017. Hasta el 31 de diciembre de 2016 eran 59.850 vehículos.